Se murieron un montón de amigos míos en consumo. Algunos por sobredosis, otros por suicidio y otros por accidentes. Y muchos de ellos tenían familias hermosas. Un sector de la sociedad a veces quiere hacer creer o nos quiere hacer creer, o se lo cree de verdad, que ese es un problema de algunos márgenes sociales. No. Tampoco es de aquellas familias disfuncionales que tienen problemas. Porque yo tomé en algunas villas y tomé en Puerto Madero, al lado de nombres que si yo los dijera decís, ¿qué? Todos diríamos, ¿vos también? Sí, él también. Cuando yo entro a un grupo, está el que no tiene dientes, que no tiene para pagar el colectivo para ir al grupo, al lado del que tiene dos Ferraris y que no sabe qué hacer con una.